Oh Cristo, fruto maduro, pulpa dulce, sumo sagrio, quien se durmiera en tus ojos y amaneciera en tus labios. Como amante en el celo del amigo, que largamente bebe su deseo, gozarme quiero en soledad contigo, yo soy como la sierva que en las corrientes verá más. L'edicio de Gutiano, Virgo Paris Tadeo. Como buscan volando las balomas, las corrientes mecidas en sus lechos, por el monte de cinguros estrechos, buscaré los parajes donde asomas. Música El ciego centro de mi vida toca, y entrate al corazón como la llama, que en plazo deño confieres en boca, ya se ha negado el corporal sentido, aquietate en mi seno mansamente, y tengamos las cosas en olvido. Música Entre el cobarde impulso de olvidarte, y el doloroso afán de coserte, el corazón vacila de tal suerte, que ya no sabe huirte ni buscarte. Música ¿Cuándo, Señor, o cuándo, te entregarás por siempre a mi deseo? Música